Sí, bueno, sí que es verdad que se nos ha puesto el partido de cara, hemos conseguido dominar el partido, pero bueno, yo creo que ellos sabíamos el tipo de rival que eran, que iban a estar encerrados y a cualquier ocasión que tuvieran intentar marcarla y así ha sido. Ya era un minuto que el partido se podía decidir en cualquier momento y bueno, me ha dicho que encarara, que pusiera balones al área y bueno, yo creo que lo he hecho de la mejor manera que he podido. Como te he dicho, abriendo el campo me han metido un balón y bueno, yo creo que se me ha ido, pasa un poco largo a Rodríguez, pero bueno, yo creo que hemos estado bien, pero bueno, nos ha faltado esa suerte de cara a gol. Sí, el miércoles tenemos otra oportunidad para poder darle la vuelta a esto, para conseguir un buen resultado y seguir sumando puntos y subiendo en la clasificación. Y bueno, aquí somos muchos jugadores, todos estamos preparados para cuando el míster crea oportuno que tenemos que jugar y entre todos tenemos que conseguir buenos resultados y sacar, como te has dicho, los máximos puntos posibles. ¡Gracias!